¿Qué cualidades son importantes para ser un crítico de arte? Supongo que la primera, ver mucho arte. Y luego estudiar. Compaginar lo que es tu propia experiencia con la experiencia de los demás. Y a través de ese camino irte forjando un criterio que te permita abordar la obra de arte, no solo en su valoración, sino sobre todo en su análisis y reflexión. Que puedas transmitir a los demás algo de ese doble juego de tu experiencia personal y de tu experiencia, digamos, formativa, de tu experiencia educacional. Cuéntanos tus comienzos. Uf, bueno, haré un poco un chiste. Yo iba a ser médico, pero decidí que no iba a ser médico. Y como muchos de mis compañeros de generación, que somos todos críticos, autodidactas, una pasión que sentía por el arte, imbuida mucho por mi abuelo Adrián, con el que desde niño visitaba los museos, etcétera, se fue configurando como el lugar en el que me gustaba estar, por diversas razones que son largas. Coincidí muy joven con una serie de artistas que son artistas de mi generación, Guillermo Pérez Villalta, Carlos Franco, Santiago Serrano. Y acabé... yo pensaba que iba a ser escritor. Y sí, me he escrito mucho, pero no sabía que iba a dedicarme a escribir fundamentalísimamente de arte como he hecho a lo largo de mi vida profesional. Así me hice crítico de arte. ¿Te han intentado comprar alguna vez? No, eso es un mito, de verdad. En una profesión como esta, el que se dedica al servicio de determinadas cuestiones que no son, digamos, las puras, entre comillas, es porque él quiere. Llevo casi 35 años de vida profesional. Bueno, a lo mejor es que no merezco la pena, pero nadie ha venido a decirme, te ofrezco esto a cambio de no sé qué. No, de ser podría ser un poco más, digamos, ligero, delicado. Establece relaciones a lo largo de años y entonces la gente puede pensar que favoreces a no sé quién. No sé cómo decirte. Por ejemplo, en Estados Unidos sería impensable que se manejaran amistades entre críticos y artistas o entre críticos y galeristas como se manejan en España. Pero es que somos españoles, no americanos. Yo por cenar con un artista o por ir a su estudio, otra cosa es no admitir regalos. Otra cosa es que un amigo tuyo al cabo de años de amistad decida que quiere que tengas algo y otra es que por escribir una crítica alguien te regale algo. Eso jamás. O te paguen un sobresueldo con relación a lo que te paga el periódico. Eso tampoco, jamás. Pero tampoco creo que ninguno de mis colegas entre en esos algo excepciones que no merece la pena mencionar. En un mundo global como el que estamos ahora hay muchos artistas y llegan, todas las obras de arte llegan por muchos medios. ¿Es difícil elegir de qué vas a hacer la crítica? ¿Sobre qué vas a hablar? Bueno, por un lado, piensa que en España al menos la mayor parte de la crítica es crítica de periódico. Es decir, que de alguna manera atiende a una cierta realidad ya establecida, galerías, instituciones, museos, aunque en estos últimos años hemos tenido que irle prestando cada vez más atención a esa especie de márgenes en los que se van produciendo cosas y que se van jugando. Verlo todo y saberlo todo, imposible. De alguna manera fragmentas y vas eligiendo. Y hay una serie de campos de interés, o de campos que te interesan más que otros y a los que dedicas más tiempo al estudio y a la investigación sobre ese tema. A mí, en mi caso, me ha interesado mucho mi propia generación, con la que me he criado y con la que he desarrollado toda mi vida profesional. Pero, del mismo modo, he hecho otro tipo de actividades que están vinculadas como a un profesional al que se le pide un tipo de trabajo. Tú también eres comisario y organizas exposiciones. ¿Qué es lo que te gusta más? ¿Ser crítico, organizar exposiciones? Al que le gusta el arte, lo de disponer de una serie de piezas o de obras de arte con las que establecer un discurso, me parece que es como que te toca el premio gordo de la lotería. De hecho, siempre he considerado que una de las maneras más altas o superiores de ejercer la crítica es hacer una exposición. Porque, de algún modo, tú dispones un discurso y una visualización de las piezas, un orden y un establecimiento que tiene que hacer que el visitante, digamos, entienda lo que estás haciendo, saque, evidentemente, sus propias deducciones, pero no deducciones arbitrarias, sino, al igual que no se sacan deducciones arbitrarias de un libro, por decirlo de alguna manera, que tenga una secuencia de lectura, que tenga una coherencia, que tenga... Y que te permita, o bien por investigación, o bien por ingenio, lo que sea, dar una visión que no se había dado hasta el momento de ese artista, de esa tendencia, o de una realidad que los artistas están afrontando y en la que nosotros también vivimos. ¿Criticas mucho? Soy más de reflexionar sobre las cosas. A ver, esto es un poco simplón, pero yo creo que la obligación del crítico no es evaluar, y menos en los casos, por ejemplo, a mí me desagrada mucho cuando alguien hace una crítica feroz a un artista joven. Me parece injusto. Sí me parece justo hacer una crítica feroz cuando hay ya un establecimiento hecho, un acuerdo entre medios, entre medios económicos, para encumbrar a una figura que tú consideras leal y honestamente que está sobrevalorada. Ahí sí que me parece que la función del crítico es enfrentarse a ese discurso que se quiere establecer por sí mismo. Y la posibilidad de no estar de acuerdo con la mayoría, por decirlo de alguna manera. En otras cosas, es que en el fondo siempre he pensado que a quién le importa mi opinión. Da igual. Es que Mariano Navarro opina que fulano es no sé qué. Pues no le interesa a nadie. Otra cosa es que digan las razones que Mariano Navarro da para me pueden convencer o no. Esa es la diferencia. Y ya para acabar, ¿la vida es arte? El arte está en la vida y de alguna manera hay gente que ha conseguido hacer de su vida sino arte, una experiencia interesante. Pero yo me sigo quedando con que el arte es arte. Empezó hace muchos miles de años por una necesidad evidente del ser humano y está ahí. Lo que sí me parece que estaría bien es que el arte formara parte de nuestra vida como forman otras series de cuestiones que nos parecen tan lógicas tenerlas entre las manos. Pues muchísimas gracias y hasta siempre. Gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.